Saques un dolor, quiero que le digas a Dios, Dios, tengo un dolor, tengo una prueba, y se la ves a Él. Muchas veces, si no, no es, que estás haciendo algo malo. Józ no ha hecho nada malo, pero Dios te va a probar. ¿Cuánto estás dispuesto a pasar la prueba para pasar a otro nivel? Más de la mano, ¿vale? ¿Cuánto? Levanta la mano, levanta la mano. Y día conmigo, sé el importante futuro. Jesús, venézalo todo, he entendido que debo ser fuerte y pasar toda la prueba, toda la felicidad. Ayúdeme, Señor, a seguir hablando, a seguir clamando, hasta el último día de mi vida, para que este día, con mi casa, con amor o nada, un lugar, reino celestial. Y creo que gracias a Dios, amén, amén, amén. Más de la mano, un lugar, 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 un lugar ¡Gracias! 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 No giras al cielo, buscando a tu amigo, para tu soledad, No giras al cielo, buscando a tu amigo, para 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 tu amigo, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!